...porque se fue a hacer un retiro espiritual y llegó en Zane. Alfredo Deme revela que recientemente tuvo un padecimiento, pero se le va contra todo, contra un periodista de espectáculos. Pero miren, lo hace, yo no quiero ni escuchar. Pero no que ya regresó sano. Pues sí, pues fue así, un retiro espiritual, pero se tiene que defender de sus enemigos, pues ni modo que no diga. Vamos. Me puse a remodelar mi casa, su casa, que ya tenía pues algunos años, y luego con lo del divorcio y todo, no le había podido hacer nada. Y la verdad de las cosas, me vino una cosa que se llama el burnout. El burnout es que te quemas por dentro, te quemas el cerebro, te quemas todo de tanta actividad, de tanto trabajo, de tantas cosas, de tantos líos, de tanto... Todo eso a mí no me afecta, pero al final de cuentas yo no caí en depresión. Este es un pobre diablo que me ha tenido una envidia y un odio toda la vida. Acuérdense que yo le tumbé la chamba que tenía ahí en el programita de televisión que tiene, donde la empresa Novirza me llama a mí. De por sí me envidió y me odió toda la vida por ser quien es él y por ser quien soy yo. Y entonces me... Le tumbo en la chamba porque me llaman de la empresa Novirza para que yo haga las menciones con un sueldo de 200 mil pesos al mes cuando a él le pagaban 40 y pues no vendía nada. Entonces, pues simplemente lo sacan. Acuérdense que yo lo tengo denunciado por homicidio en grado de tentativa con todo este asunto que hizo con un tal Héctor Aguilar. Entonces que me querían llevar a una... Dice que a un reality show para que lo produjera yo y Tolroy y me querían llevar pues para darme... Matarme o darme una tunda y lo que quisiera. No le salió y los descubrí. Y luego me empezó a atacar de manera... De manera, bueno, encarnizada en su programa de televisión. No, 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 no. Miren, es que les voy a contar. Esto tiene un antecedente. El supuesto asesino que lo iba a matar es Gustavito Adolfo Infante, nuestro amiguito. Que sí, pero todo fue porque apenas hace unos días Gustavo ya sacó el citatorio donde dice como hace un año Alfredo Adame atacó a la mamá de Gustavo y le dijo bruja negra, entre otras cosas. Ay, sí, no se vale. Fue lo menos. Él metió ya, le entró en la demanda y eso total que ya salió que ya penalmente está citado ya y tiene que hablar o declarar... No, responder. Responder. Responder a la autoridad, Alfredo. Si no, puede pasarle algo porque atacó a su mamá, por eso está tan enojado. Entonces ya es un dime si directas que se traen desde hace dos años. Pero pues ya le llamó asesino al pobre Gustavo. Pero no se demanda. Yo intento de homicidio. Vicky, pero tú que eres intermediaria, ¿por qué no los juntas? No, salen las chifras, imagínate. Pues para que se acabe el lío, digo yo, para que haya paz. Les voy a constatar que ya le hablé a mis amigos de Disney y la siguiente película de Intensamente va a ser adentro de la cabeza de Alfredo Adame. Imagínense cómo será vivir adentro de la cabeza de Alfredo Adame. Oye, pero espera, Esteban, si así es la versión de Alfredo Adame, imagínate eso que ya lo bajaron. Esta es la versión linda. Es que yo ayer estuve en esta conferencia porque, bueno, voy a dar el gol, porque hoy es el evento, ayer fue la conferencia y es el evento de las peleas, porque hoy se estrena, hoy lanza su canción El Mame de Alfredo Adame. Ay, no es cierto. Si quieren, ahorita se la paso. Sí, yo ya la tengo. No, discúlpeme. Discúlpeme, aquí estos oídos se respetan. Es como reggaetón, tipo, así, ahorita se los pongo. Y hoy se estrena, después de los combates que va a ser ahí en el foro 360 y al final va a estar. Pero él va a pelear hoy también. No, él no pelea, solo es el after party. Entonces, por eso se fue al retiro espiritual, regresó con música nueva, con bríos nuevas, pero llega. Oye, Vicky, yo lo entendí. Él dice que le tumbó la chamba hasta ayer estaba al aire. No, pero en una empresa de menciones, o sea, de ventas de productos de producción. Esa es la chamba que le tumbó. Que le tumbó, pero nadie le tumba la chamba a nadie, Alfredo. O sea, de verdad, lo único que le falta. Pero aparte, ¿so qué es eso? Pero él va a cantar entonces con ballet. Yo canta, con ballet, bailarines. Acuérdate que también es ballet. Ahorita le paso a René en exclusiva. Esto se iba a estrenar hoy en la noche, pero para que los quiero. Ay, sí. Oye, ¿qué prefieren? ¿El show de Alfredo Adame con su canción o el show de Wendy Guevara? Ay, ninguno de los dos. Alfredo, Alfredo. ¿Quién Alfredo Adame? ¿No podemos elegir un tercero? Yo prefiero un otro. Bueno, ¿saben qué, compañeros? Vicky, Gaby, aquí.